Hoy les digo que esto que vive el Deportivo Cali me tiene profundamente angustiada y triste. Me da muchísima, muchísima pena por el profesor Jorge Luis Pinto y por los jugadores. Yo no sé si antes había pasado, pero en mi caso yo sufro viendo al Cali, queriendo que la meta. Y es que siento que han pasado demasiadas cosas que terminan repercutiendo en el juego y que se ve reflejado en los jugadores porque se llevan las manos a la cabeza. Esa es una frustración que se les nota. Están en un bloqueo que no los deja tomar esa decisión de poder salir adelante. ¿Quién es el líder que les va a dar una mano en esto? El técnico. Yo no creo que el único responsable acá sea el profesor Jorge Luis Pinto. Y valoro su valentía porque está bien estar mal, porque está bien poder llorar y expresar lo que uno siente. Pero ¿saben algo? ¿Qué liderazgo hay dentro del campo? Acá hay un problema económico millonario que se está viendo reflejado porque es que cuando la base no funciona, difícilmente va a funcionar lo demás. No se pudo hacer ningún tipo de contratación. Y creo, sin duda, que el Cali no sabe convivir con lo que es luchar, arañar o ganar puntos para alejarse del descenso. Me parece demasiado triste y le estoy haciendo demasiado fuerza porque la frustración que se ven los jugadores del Cali me da una pena enorme y no se lo merecen sus hinchas. Posdata. No más imbéciles rodeando el fútbol. Violentos. Que se ponen una camiseta. Y no más, de verdad. Que no haya sanciones para nadie. Pero también es que soy muy ilusa. Si no hay sanciones dentro del campo. Si no hay sanciones cuando un jugador agrede al otro porque naturalizamos la agresión. Si no hay sanciones cuando entra un desadaptado a la cancha adentro. ¿Qué podemos esperar nosotros en el país donde nunca pasa nada? Otra vez una agresión. En Bogotá, otra vez. No más, por Dios, respeten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!